Vamos a seguir hablando de temas importantes y como todas las semanas, aclarando un poco las dudas que tenemos sobre el plebiscito, sobre el borrador de la nueva constitución. Recuerda que el 4 de septiembre votamos apruebo o rechazo. No hay más opciones y por eso hay que estar informado, Carlos. Así es, lo importante es estar acá también informados con el pizarrón de la nueva constitución, con nuestro abogado Felipe Rojas, que ya nos está acompañando. Felipe, bienvenido. Carolina Matías, muy buen día, gracias por la invitación. Gracias a ti por estar con nosotros, como todos los semanas, hablando de estos temas tan interesantes. El tema de hoy, importantísimo. Ha estado en la palestra los últimos años y la gente espera que hayan cambios para esta nueva constitución respecto al tema de las pensiones, abogado. Exactamente, se trata de un cambio de lógica, de la misma forma en la que hablamos de salud, donde se pasa de un sistema subsidiario donde cada uno depende de sus propias capacidades, pasa algo parecido en materia de pensiones. Y el modelo que se propone, el borrador de la nueva constitución, como conforme lo vamos a revisar ahora, busca cambiar el paraímo de una forma bien profunda. Así que si podemos comenzar... Sí, déjame, le vamos. O sea, empezar un poco a entenderlo también, abogado, porque la verdad que hay muchas dudas al respecto. Exactamente. Vamos a hacer lo mismo que hemos hecho las veces anteriores. Entonces, vamos a explicar el modelo actual. Vamos a observarlo, algunas falencias que tiene y lo que se propone en el borrador de la nueva constitución. Perfecto. A ver, el modelo actual, el modelo previsional actual se creó en el año 1980, en dictadura, en el 4 de noviembre de 1980, un decreto ley. Desde ese momento quedó claro que el modelo previsional que propone esta constitución de 1980 está basado en tres pilares. El primer pilar es un pilar solidario, luego hay un pilar obligatorio y el pilar voluntario. Lo vamos a explicar uno a uno. El pilar solidario se trata de la garantía de pensión mínima, la pensión asistencial y es financiado por el Estado. Atento con esto, nos vamos a quedar porque vamos a volver sobre eso. Luego hay un pilar obligatorio que es la cotización que los y las trabajadores entregan de forma obligatoria a unas empresas llamadas AFP, que administran estos fondos y los inyectan al mercado de capitales. Y también si alguna persona quisiera mejorar su situación previsional, contamos con un tercer pilar que es un pilar voluntario, el ahorro previsional voluntario, que tiene un montón de beneficios, que se creó, administrado por las AFP, pero también en este caso participan otros actores del mercado, como los bancos y las aseguradoras. Eso es lo que tenemos hoy día. Si podemos avanzar, por favor, señor director, a la siguiente. Ahí está. Exactamente ahí. A ver, ¿cuáles son los problemas del modelo que actualmente está imperando? Lo que hablábamos recién, en cuanto al pilar solidario y al pilar obligatorio. En la captación de fondos solamente participan las AFP. Ya. Pero en el pago a los afiliados participan en conjunto con el Estado. Entonces, el Estado es prácticamente una caja pagadora de las AFP, que con todos estos fondos lo que hacen es ingresarlo al mercado de capitales. ¿Qué es el mercado de capitales? El mercado financiero donde se compra y vende deuda, y donde se compra y venden acciones. En ese lugar están los fondos de las pensiones de todos los chilenos y mucho dinero. ¿Cuáles son los problemas de este modelo? Que al poco andar fueron descubiertos muy rápidamente. En primer lugar, bueno, la precariedad del mercado laboral. Este sistema que tiende al individualismo y que a cada uno se valga, igual que en salud, conforme a sus propias capacidades, se instaló el año 1980 en este país. En un momento en el que el mercado laboral era muy precario, es precario hoy, ¿cuánto más hace cuarenta y tantos años? Cuarenta y dos años. Era mucho más precario. Entonces, este modelo provisional supone que una persona cotiza durante toda su vida laboral, desde los dieciocho años hasta los sesenta y cinco, que es hoy día en hombres y sesenta en mujeres. Y bajo esa lógica se va a permitir una cotización que sea el mayor porcentaje posible en comparación a lo que él percibía, que es lo último, que es la tasa de reemplazo. ¿Qué significa la tasa de reemplazo? Si al momento de jubilarme yo percibo, voy a poner un ejemplo, cien, la tasa de reemplazo en hombres es de sesenta y cuatro. Quiere decir que tu pensión va a ser de sesenta y cuatro. Un treinta y seis por ciento menos. Y en mujeres es del cincuenta por ciento. Es decir, tanto en hombres como en mujeres, bajo el modelo actual, pasar a ser pensionado es un paso irrecuberable hacia la pobreza. Claro. En muchos casos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con esto? Esto supone y al igual que el modelo de salud que hablamos la vez pasada, es un modelo hecho para hombres que están con condiciones académicas y curriculares que pueden trabajar hasta que jubilen. Pero si esa situación ya no ocurre, si ya no es hombre, por ejemplo, obviamente dos personas que hacen lo mismo no tienen los mismos ingresos por el solo hecho de ser hombre o mujer. Y eso ya impacta en su pensión futura. Y ese es un problema. ¿Podemos avanzar, por favor? A ver, ¿qué tenemos acá? Espérate, un poquito, perdona. Quedémonos acá. Quedémonos antes para entender un poco más. En este minuto y el primer gran eje que era el Pilar Solidario, ¿cómo está funcionando? Porque no todas las personas también tienen acceso a ese. Claro. Lo que pasa, a ver, el Pilar Solidario implica que las personas tengan un piso de pagos, de pensiones, aun cuando no hayan cotizado lo suficiente. ¿Ya? Lo que pasa es que cuando termina la vida laboral de una persona, ese fondo no se le entrega a esta persona únicamente, sino que se le tiene que calcular qué va a pasar la esperanza de vida. Las empresas no quieren seguir pagando una vez que se acaben los fondos. Claro. ¿No es cierto? Además, tiene que discutirse qué va a pasar con sus herederos. ¿Cómo se va a repartir ese fondo? Vamos a volver sobre el tema de la heredabilidad, porque es un tema del borrote de la nueva constitución. ¿Ya? Entonces, son una serie de temas que ocurren en este momento y el problema es que están perjudicando a quienes cotizan menos. Porque, al igual que como las ISAPRES no eran un sistema destinado a proporcionar salud a las personas, las AFP no son un sistema destinado a prestar seguridad social a sus usuarios o afiliados. Suena frío. Suena frío. Pero es la realidad. Es la realidad. Y me detuve en eso, básicamente, porque es una de las grandes falencias que en este minuto se está dando el sistema. Exacto. Bueno, estamos conversando con el abogado de Problemas.cl respecto al borrador de la constitución, el ítem de pensiones, ¿cierto? O previsión social, como usted lo quiera llamar. Déjenos sus preguntas también al WhatsApp. Es importante. Al más 569-6253-2873. Yo sé que hay muchas dudas respecto a esto, así que déjelas con confianza. Sigamos, abogado. Ahora sí. Este contraste. A ver, vamos a... Hecho ya el análisis general de lo que tenemos hoy día, ¿no es cierto?, como descripción y como falencias. Vamos a hablar un poco acerca de qué es lo que nos propone el borrador de la nueva constitución. Como preliminarmente, vamos a preliminar, valga señalar que fueron muchas las normas que el Pleno de la Convención Constitucional rechazó en materia previsional. Claro. Ya. Eso generó que las normas que estén hoy día presentes en el borrador en materia de pensiones, en materia previsional, sean muy pocas. Sea solamente la base. Quedando la discusión sobre el fondo del asunto, sobre el financiamiento concreto, sobre cuál va a ser la forma en la que van a participar actores públicos y actores privados para leyes y para disposiciones transitorias. Dicho eso, como novedades, bueno, el fin de la CFP. Como tal. Como lo que conocemos hoy día. Sí. Como entidades que reciben directamente los fondos. Ok. O sea, eso ya no va a ocurrir. ¿Quiere decir que no pueden seguir participando en el modelo previsional? No. Pueden seguir participando, pero bajo las nuevas reglas que impone el modelo previsional que está en la nueva Constitución. Es decir, van a tener que transformar su... Metodología de trabajo. Su negocio, su forma. Desde el momento en que dejan de captar directamente las cotizaciones obligatorias, el ahorro forzoso de millones de personas, sin duda que tienen que cambiarlo. Ya. ¿Qué propone la nueva Constitución? Un sistema de seguridad social público con carácter solidario. Al igual que la vez anterior, este carácter solidario genera varias situaciones. En primer lugar, que las personas participan de él de acuerdo a sus necesidades y aportan de acuerdo a sus capacidades. ¿Ya? ¿Por qué? Porque este 7%, que a lo mejor va a ser una cifra distinta, un 10%, un 12%, no lo sabemos. ¿No es cierto? Es mayor cuanto mayor sea el ingreso de esta persona. Lógico. ¿No es cierto? Y se propone, además, que sea un sistema integral y sostenible. La sostenibilidad está dada por la posibilidad de que esto se pueda extender en el tiempo. Y solo se puede extender en el tiempo con una participación de todos los actores. Porque esto implica financiarlo. Alguien tiene que pagar las pensiones. Luego, ¿qué más tenemos? Hay una novedad muy relevante porque el modelo provisional y las pensiones están muy vinculadas al mercado laboral. Una persona no puede tener buenas pensiones al final de su vida si no tuvo buen trabajo durante su... O tuvo muchas lagunas también. Exactamente. Sin embargo, la nueva constitución propone algo que vamos a esperar. ¿Cuál es el concepto? Porque es muy ambiguo. Esto del derecho al trabajo decente. Claro. ¿Qué significa esto del derecho al trabajo decente? ¿Cómo lo vamos a poder...? Y saltan algunas preguntas y son los temas pendientes que tenemos acá. ¿Cuál es el alcance? ¿Qué significa el derecho al trabajo decente? A lo mejor para ustedes significa algo distinto que para mí y que para todas las personas. Muy subjetivo. Interpretable, absolutamente. ¿Qué significa esto? A lo mejor para una persona con fibromialgia. Es distinto el concepto del trabajo decente que tenemos nosotros. Sí, claro. Que no lo tenemos, ¿no es cierto? Entonces, ese es un principal tema pendiente. La interpretación de la norma. Luego, en cuanto a la inexpropiabilidad. ¿Qué es expropiar? Expropiar es que el Estado te paga una cantidad de dinero y se queda con algo que te pertenece. Claro. Ya. En algunos momentos de la historia, en otros países, hubo expropiaciones sin pagos a las personas que tenían estos fondos. Ya. Ya. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El Pleno de la Convención Constitucional rechazó agregar la inexpropiabilidad de los fondos provisionales. Se argumenta, porque quienes lo rechazan, que en verdad nunca fue tema, porque nunca se van a tocar. Pero la pregunta es, ¿sería bueno que la gente que pone su dinero todos los meses y siempre que trabaja sepa que esos dineros van a ser destinados al pago de sus pensiones? Claro. ¿Es cierto? Y finalmente, un tema pendiente que también es muy relevante es la intransmisibilidad. ¿Qué significa esta palabra? Que se puedan o no heredar. Claro. Al día de hoy, los fondos de AFP se pueden heredar. Sin embargo, atendido que estos fondos van a ingresar a un sistema nacional público bajo el modelo de la nueva Constitución, se está proponiendo que estos no sean transmisibles, no sean heredables. Ok, ya. Puesto que ya ingresaron al sistema de seguridad social público y ya están destinados desde que son incorporados a financiar pensiones. Aunque hayan sido fruto del trabajo de una persona en concreto. Ok. Ya. Y eso es el criterio, es una aplicación concreta del criterio de solidaridad. Sí. Vamos a pasar a lo siguiente. Qué bueno que quede claro ese punto, abogado, el punto de la intransmisibilidad, porque hoy en día, ¿cómo es? ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona hoy en día eso? Hoy existen mecanismos haciendo los trámites cuando una persona fallece, posesión efectiva, todos esos trámites, se puede obtener o retirar los fondos de una persona que tenía al fallecer. Claro. Abogado, bueno, para entender esta última, esta lámina con mayor detalle, las novedades, los pendientes significan que no están escritos en el borrador, que son los que están posiblemente para una norma posterior, o que efectivamente no, ya no pertenecen a esta armonización. Pasa lo siguiente. En materia de seguridad social, la comisión encargada de proponer un modelo al pleno, vamos a decirlo muy responsablemente, lo llenó de buenas intenciones, pero las buenas intenciones tienen que ser financiadas y en mayor medida el pleno ha actuado con gran responsabilidad. Y hay cosas que no puede consagrar porque son inalcanzables, francamente. Y en materia de previsión, cuanto más. Por ejemplo, había normas que consagraban un modelo de reparto, pero el modelo de reparto funciona en dos escenarios. En un escenario demográfico, donde hay una gran fuerza laboral joven, lo que en Chile no ocurre. Chile tiene una campana demográfica o un porcentaje de edad de población propio de un país desarrollado, pero no tiene los ingresos ni los fondos de los países desarrollados. Y ese es uno de los principales problemas. Perfecto. Bueno, estamos revisando las novedades y los pendientes de la nueva constitución en cuanto a la previsión. Si hay dudas, puedes dejarlas ahí en nuestro WhatsApp o también revisar este espacio en nuestro canal de YouTube en unas horas más ahí en Canal TVR. Puedes encontrarlo para que le dé una vuelta, ¿cierto? Y lo puede revisar con más detalle también. Y las preguntas también las puede dejar y aunque estemos tratando otro tema la próxima semana podemos responderla, podemos revisarla. Bien, ¿avanzamos? Entiendo que hay el siguiente. Vamos a hablar luego ya del texto. A ver, ya tenemos texto armonizado. Ok. Es el artículo 45 que consagra, ¿no es cierto?, este derecho a la seguridad social. Me quiero detener dentro de los principios que propone el texto en el principio de solidaridad. Este principio ya lo vimos en materia de salud. Se propone pasar desde un estado subsidiario que solo actúa cuando los privados no quieren a un estado social. El estado social implica un cambio de mira muy grande. Hay muchas instituciones estatales y la lógica del ciudadano chileno normal es una lógica subsidiaria. Llevamos cuarenta y tantos años viviendo de esa forma. Va a ser difícil este cambio de paradigma en caso de aprobarse la nueva constitución porque ya dejamos de pensar cada uno en sí mismo sino que empezamos desde la lógica del estado donde se consagra un estado social y democrático de derecho. El estado social implica hacerse cargo todos juntos de las necesidades de todos y no solo con la lógica previsional de hoy día que yo me encargo de mis fondos con mi trabajo sino que ojo tu trabajo y tus posibilidades tienen que ayudar a mejorar el trabajo las posibilidades y la pensión de aquellos que no están en tu posición. Eso es solidaridad. Finalmente a todos los que habitamos en el territorio. Exactamente. Ya. Bien, pues ahí está. Este es el artículo 45 así quedó entonces en el borrador de la constitución. Exactamente. Este es un primer párrafo ahí hay otras otra lámina donde aparece la siguiente. Señor. Ahí está. A ver, se establece las son las características del sistema de seguridad social público busca otorgar protección. Lo que pretende el sistema de seguridad social público es consagrar en este caso específicamente un pilar solidario muy fuerte un estado actor y garante. Sí. Ese estado actor y garante puede actuar como tal únicamente con los aportes de las rentas generales y los aportes de las cotizaciones de todos y cada una de las personas. Es la forma en la que el estado puede garantizarlo teniendo los fondos y teniendo el financiamiento. Y hay algo y lo destaco en el segundo párrafo es el aumento o la consagración explícita expresa en cuanto a la cobertura de prestaciones a quienes ejercen trabajos domésticos y trabajos de cuidados. Es las labores de hogar. Claro. Son las labores de hogar donde las personas suelen quienes ejercen están como dueñas de casa no perciben ningún ingreso tienen algún tipo de dependencia económica del marido o de la padre o de quien sea ¿no es cierto? Y además hay otro tema no tienen previsión no cotizan porque no trabajan entonces esto busca asegurarles que van a tener acceso a prestaciones y una garantía de pensión mínima que esperemos esté por sobre la línea de la pobreza por sobre el ingreso mínimo y eso va a implicar que todos nos pongamos la mano en el bolsillo y aportemos a la sociedad. Bueno, finalmente algo que también estuvo bien en la palestra durante tanto tiempo lo sigue estando la gente que trabaja como dueña de casa que finalmente sigue está en la casa pero es un trabajo o sea es agotable todo lo que hacen durante el día ver a los niños recibirlo hacer las comidas hacer los aseos de verdad que mucha gente pedía a estos abogados hace muchísimo tiempo Pensemos en lo que significa para la economía que una persona que realice ese tipo de cuidados no perciba dinero Claro o no exista o no exista hablamos hablamos no hablamos solamente de una persona que cuida sino que está cuidando su casa y hace todos los cuidados de la familia eso es un ingreso se ha estudiado y es un ingreso que es cercano a los mil dólares mensuales que esa persona 800 y fracción de mil pesos que dejan de percibir y es una cifra sobre la que dejan de cotizar entonces tampoco es posible hablar en ese caso de lo que estaba antes de la tasa de reemplazo no es posible porque no tienen acceso a ese ingreso y esta norma busca que ellas tengan acceso a esta garantía de pensión mínima que esperamos sea un piso alto que permita o que evite que el paso a la vejez como ocurre hoy día en Chile sea un paso a la pobreza bueno un tremendo tema Felipe que yo no sé si tienes más láminas que revisar para que sigamos y después te hago los comentarios respectivos acá bueno se señala el estado es el que pone las reglas distinto a lo que existe hoy día donde las empresas no es cierto están supervisadas con mano blanda por la superintendencia de seguridad social ya entonces esto permite que ocurran las mismas aseguradoras y lo que hablamos la semana pasada cierre unilateral de contratos etcétera se señala financiamiento del sistema de seguridad social trabajadores empleadores a través de cotizaciones obligatorias y además rentas generales de nación esto alguien tiene que pagarlo ¿no es cierto? y hay un principal detalle con el que me detengo en el segundo párrafo donde dice los recursos con que se financia la seguridad social no podrán ser destinados a fines distintos que el pago de los beneficios que establece el sistema esto es una diferencia con el modelo actual porque hoy día los recursos la pregunta es ¿se destinan a fines distintos que el pago de beneficios? por supuesto ¿ah sí? sí claro las AFP las cotizaciones y el ahorro forzoso que perciben mes a mes de millones y millones de trabajadores y trabajadores chilenos y extranjeros lo inyectan al mercado capital y se financian movimientos empresariales y es una caja chica del empresariado y eso funciona así este modelo dice momento esto tiene que ser destinado exclusivamente al pago de beneficios la pregunta es al día de hoy estos fondos que perciben las empresas los invierten y las personas el fondo que tienen al momento de jubilarse está compuesto por su aporte pero también por la rentabilidad cabe preguntarse y esto va a ser materia de las disposiciones transitorias y de las leyes que se dicten para completar este entramado legal ¿qué va a pasar con el total de estos fondos? ¿las personas van a percibir solamente lo que coticen? primera pregunta segunda pregunta si una persona no cotizó ¿cómo se va a definir cuánto tiempo o cuál va a ser el aporte? claro esa es la lógica respecto al financiamiento y hay una última lámina que es el último párrafo de este artículo que señala que las organizaciones sindicales y de empleadores tienen derecho a participar en la dirección del sistema de seguridad social en la forma que señala la ley es un modelo tripartito hoy día esto lo que hace es abrir la puerta a que distintos actores puedan participar en la toma de decisiones de la forma en la que se va a constituir el modelo previsional eso hoy día no existe hoy día los empleadores no tienen relevancia en la toma de decisiones y las organizaciones sindicales que representan a los trabajadores por cierto que tampoco la tienen y con esto se busca que los distintos actores puedan a ver puede haber un mejor flujo de la información una mejor subida a la información los trabajadores claro los trabajadores que son quienes aportan al sistema van a poder tener derecho mediante las organizaciones sindicales a participar en la dirección del sistema de seguridad social finalmente tener voz exactamente tener una opinión que hoy en día voz y voto voz y voto exacto y saber en el fondo así es ser parte de la conversación de estas murales de esta pieza cerrada de saber que está ocurriendo exacto ahora no sé dale tu mate me queda una duda garito de la anterior si podemos volver a la que estábamos revisando porque me nació mientras tanto escuchaba aquí al abogado la anterior dice que solamente se va a estar destinada a a poder pagar los beneficios cierto no el sistema de capital como lo hace el modelo del 1980 ¿qué pasa con el retiro de pensiones en caso de emergencia como lo vivimos ya hace un año en este caso del primer retiro segundo retiro ¿va a poder ser o eso ya queda? hay que hacer una distinción lo primero es hay retiros en las que las personas frente y esto ya existe y está en una ley que es permanente hay retiros en los que las personas frente a casos de enfermedades terminales y de financiamiento del pago con el precarísimo sistema de salud que tenemos hoy día en nuestro país pueden acceder al retiro del total de los fondos claro sin embargo respecto a nuevos retiros por ejemplo un quinto retiro sí un sexto retiro un sexto retiro la verdad se trataba de políticas de emergencia en una situación muy excepcional como era una pandemia la peor crisis económica de los últimos 100 años y esperamos que no vuelva a ocurrir claro porque la verdad es porque la verdad es que es pan para hoy y hambre para mañana y hay otro problema y es que se trata de y porque todos los retiros fueron malas ideas lo voy a expresar así mientras mayor cantidad de fondos tienen las personas en su fondo de capitalización individual mayor cantidad de dinero podían obtener en el retiro hasta 4 millones 300 mil pesos hubo personas que pudieron retirar en todos los retiros la máxima suma y paradójicamente eran las personas que menos necesitaban el dinero al punto que recibieron consejos tributarios si se quiere de decir ponga esto en tal fondo ponga esto en un ahorro provisional voluntario y va a tener beneficios tributarios son personas que retiraron los fondos que no los usaron y que pagaron menos impuestos a diferencia de la persona que pudo sacar un millón y que lo usó en pagar deudas y que lo usó en comprar algún bien algún servicio entonces es una situación que esperamos que no se vuelva a repetir salvo en esta situación que ya existe y está consagrada que es en materia de enfermedades terminales en que la persona tenga que financiar el costeo del tratamiento de esa enfermedad la verdad es que yo me quedo con la lámina que tú pusiste de los pendientes porque quizás en cada uno de esos puntos están los temores que cada uno de los ciudadanos y chilenos tenemos por incertidumbre de lo que va a suceder por ejemplo que sean inexpropiables que son fondos intremisibles son situaciones puntos que la verdad es que no queremos que estén pendientes que queremos tener la claridad sin embargo voy a ir como algo más macro todo esto requiere un costo económico tremendo ¿tú crees que es factible efectivamente pasar de estos modelos? a ver asumiendo que la cotización va a ser financiada por trabajadores por empleadores y por las rentas generales de la nación se agregan dos fuentes que hoy día no están expresamente consagradas hoy día el fondo de capitalización individual solamente se compone en la cotización del trabajador van a ingresar los empleadores como aportantes al igual que en el fondo de cesantía y van a ingresar las rentas generales de nación el entramado nos da a entender que podría estar las condiciones para que se financie sin embargo es tan escueto lo que está hoy día en el orden de la nueva constitución en materia de seguridad social en materia previsional que tenemos que esperar a lo que se dicte en materia de disposiciones transitorias y a las leyes que se tienen que modificar y crear para poder materializar y llevar a cabo este sistema que al día de hoy al día de hoy sumando leyes que se tienen que modificar y leyes que se tienen que dictar nuevas llamamos casi en 200 perfecto entonces toda esa información la vamos a tener antes de nosotros el 4 de septiembre decir aprobado o rechazo supone es probable si es que las disposiciones transitorias lo permiten sin duda bueno tratamos de aclarar cierto un poco de lo que está pasando con este nuevo borrador de la constitución que sigue también con duda la gente en la casa nosotros mismos cierto tenemos que seguir informándonos también por nuestra cuenta aparte de lo que el abogado que nos viene a explicar tratar de nosotros ir definiendo nuestro concepto y que nos parece si el modelo actual o el que se está proponiendo nos queda alguna lámina abogado no perfecto nos quedó por lo menos claro a lo que nos estamos enfrentando este 4 de septiembre finalmente usted decide apruebo o rechazo querida así es bueno si tienes algo también que destacar que te gustaría de este tema excelente y también que nos comentes la próxima semana para que ya pongan atención y puedan enviarnos sus mensajes sus consultas de qué vamos a conversar abogado a ver la próxima semana tenemos preparado tratar el tema del agua el uso del agua la propiedad del agua adelantarles que Chile tiene la legislación en materia de agua más libera del mundo que se dictó en el año 81 entonces la idea es qué se nos propone distinto será tan bueno que esté en manos de privados o será correcto será correcto que tengamos normalizado que la gente por ejemplo en Petorca se consuma agua con un camión aljibe eso y mucho más bien pues gracias abogado Felipe Rojas de Problemas.cl un abrazo muchas gracias a ustedes por invitarme que estén muy bien